Música Muy buenos días, gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar con ustedes en esta mañana en su programa Matutino TV, perdón, para compartir con cada uno de ustedes una lectura de las Sagradas Escrituras en esta ocasión en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice así No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y llevan fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dé es una cadena de cosas realmente, sigue siéndola y dice no me eligieron ustedes a mí, ya no se refiere a Dios, se refiere a Jesús o sea, Jesús le hablaba a los discípulos, no me eligieron ustedes a mí sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y den frutos dignos y todo lo que pidan al Padre, pues Él se los concederá Esto le decía Jesús a sus discípulos, ¿y nosotros qué somos? En uno de los textos de la Biblia, en los Evangelios precisamente, estamos en el libro de Juan Jesús decía que sed imitadores de mí como yo soy de Dios Los discípulos eran imitadores de Jesús como Jesús imitaba a Dios Nosotros estamos llamados a ser imitadores de Él hacer sus buenas obras, ayudar al prójimo a cumplir con las palabras que Jesús, que Jehová dejó en su palabra valga la redundancia, para que todo nos vaya bien siempre y cuando obedezcamos estas normas siendo buenos hijos del Señor, Él va a cumplir, dice aquí Todo lo que pidieres, dice Jesús, al Padre en mi nombre Él nos los va a dar Entonces, nada, seamos fieles imitadores de Jesús para que nuestras peticiones delante del Señor puedan ser bien aceptadas porque dice, todo lo que pidieres en mi nombre Por eso terminamos la oración modelo En el nombre de Jesús, amén Entonces, todo lo que pidieres al Padre en su nombre Él nos los va a conceder Gracias una vez más por su atención Vamos a dar paso a la siguiente parte del programa con Gen Chisuero, Tomás Castro y Santiago Cuesta Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtudio